¡Suscríbete! ¿El 2012? Mira, mira, esta, 23, recorrer la famosa Ruta 66, abril de 2013. Fue increíble esa hora, fue increíble. 41, moto de agua por el mar Mediterráneo, Ibiza, agosto del 2014. Vuelve loca el mar, ¿te acuerdas? Mal, ¿y a quién no? ¿Y cómo disfrutamos esas vacaciones? Increíble, fueron las mejores. Qué bonito fue aquello, madre mía. Mira, número 66, subir al Teide, ¿te acuerdas de esta? Marzo del 2015. Uff, te acuerdas. Increíble. Ah, la que más me gustó. Bucear por el Caribe, Cancún, la mejor. Agosto de 2016. Y me acuerdo que no te atrevías a meterte al mar por los peces. ¿Perdona? Si eras tú que tenías miedo a los pececillos esos raros. Sí, sí. Sí, sí, claro que sí. A ver, 97, recorrer la muralla china en bicicleta. Buah. ¿Fiesta? 98, hacer puenting. 99, una jornada de rafting. Sí. Pues ya nos queda una sola. No. 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 Sí. No. 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 Gracias por ver el video.